Conoce el primer amor de Pedro Infante ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más Queridos hermanos del misterio Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Tuvo una fama de enamorado y no solo la fama amigos En realidad una de sus grandes aficiones fueron las mujeres Así es amigos, así es Varias de las cuales formaron parte de su vida Algunas más, algunas menos Pero todas se llevaron un pedacito de la historia del ídolo inmortal Así es amigos Tu debes recordar que al final de su vida artística Pedro Infante compartía su amor con tres mujeres principalmente Con Lupita Torrentera, con Irma Dorantes Y su única esposa, María Luisa León Pero tal vez te estés preguntando ¿Quién fue su primer amor? Pues bien amigos, según la biografía oficial de Pedro Infante Su primer apasionado enamoramiento lo tuvo justo a la edad de 17 años Con una joven que pasó desapercibida durante toda la corta carrera del ídolo inmortal De hecho, justo hasta que Pedro fue arrancado Como hemos visto en otros videos Arrancado del terreno artístico Se comenzó a escuchar por vez primera el nombre de su primer amada La cual era Guadalupe López Cuando todavía era un adolescente de 17 años Y que vivía en Guamúchil Pedro Infante se convirtió en padre por primera vez Su hija, Guadalupe Infante López Fue el fruto de su amor con su primer novia formal Sin embargo amigos, ni la niña ni su novia Fueron suficientes para que Pedro se quedara con su amor de adolescencia No sabemos si influyó su corta edad Su inexperiencia, su inmadurez Pero Pedro no dio su brazo a torcer Con aquella joven a pesar de compartir con ella una hija La primera hija del gran Pedro Infante Inclusive se dice que la joven Guadalupe López Era maestra en aquel poblado de Guamuchi Pero Pedro, amigos Haciendo honor a su fama de mujeriego No se conformó y continuó su vida de gran enamorado Sin embargo, Pedro Infante no era un monstruo O un padre desobligado o desnaturalizado De hecho, según la biografía oficial del ídolo mexicano Él se responsabilizó en todo momento De la manutención de aquella pequeña Y mantuvo esta actividad constante Durante su breve carrera artística Que ya hemos mencionado en otros videos Como supuestamente terminó O fue arrancada No sabemos si aquella expareja de Pedro La primera, la con la que tuvo el hijo La hija, perdón Ejerció alguna acción legal en su contra Exigiendo manutención o algo así ¿No? Tampoco sabemos qué pasó con aquella pequeña Con la hija de este personaje Con el ídolo del ídolo de Guamuchil Son personajes, la madre y la hija Que han desaparecido de la historia oficial De Pedro Infante Solo sabemos que tras el fallecimiento Pedro Infante A lo mejor él Pues apoyaba a estas personas Pero sus familiares, amigos No reconocieron en ningún momento A esta muchacha y a su hija De hecho, según algunas versiones Ella tampoco no peleó por la herencia De hecho, prefirió alejarse de los reflectores Para llevar una vida completamente de bajo perfil Pero su familia, la familia de Pedro Infante No la aceptó Ese fue el primer amor de Pedro Infante Que se tradujo en una pequeña En una hija que desafortunadamente, amigos Como suele suceder con muchos famosos Tuvo la mala fortuna de no compartir Con Pedro Infante Los momentos de gloria De fama y fortuna Que tal vez merecía Una anécdota más, amigos Del ídolo mexicano Que nos sirve también para romper mitos Él era una persona con defectos y virtudes Y como hemos visto Uno de sus grandes defectos Era ser un mujeriego Empedernido Pero esto, amigos En lugar de alejarnos de esta personalidad Creo yo que nos hace valorarlo más Entenderlo más Apreciarlo como ser humano Como artista Luego hablaremos En un video posterior De sus amores Posteriores A su desaparición de los escenarios Claro está De esa teoría que se maneja De ese rumor que se dice De ese personaje Que se alega Era Pedro Infante Pero esa Esa es otra historia Próximamente Está pendiente En este canal Esa temática Y bueno, amigos Pues mandamos un saludo Caloroso A Pedro Jaramillo Jesús Alcido A nuestra amiga Nayeli Torres Al Friki Random Jesús Sánchez A Raquel Martínez Marco López A Carmen Feliciano A Ángel A Reguín A Ete Carlos Arturo Mendoza Nicama Marisela Corella Álvaro Pérez Bastián 37775 Graciela López Esther Dernal Desde el alma de Bolivia Jesús Mayares Cosplay Agustín Vizcarra María Cristina Pacheco Armenta Jorge Martínez Y Julio Salas Entre otros amigos Que han comentado Recientemente En nuestro canal Gracias por su preferencia Gracias por comentar No olviden darle Me gusta Es fundamental Para que El video se comparta Para que YouTube Se dé cuenta De que este video Pues es del agrado De ustedes Y por lo tanto Lo comparta Con más personas Entonces si te gusta Nuestro contenido Y eres parte De este De este Equipo De Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Dale click En me gusta Y bueno pues Si te gustó Este video Te invito A suscribirte A este canal También te invito A suscribirte A mi canal De historias de terror De creepypasta 666 A mi canal De poesía El poeta De la web A mi canal De noticias El ganso político Y a mi canal De misterios El misterio misterioso Links En la descripción No olvides compartir Este video Con todos tus amigos Y activar La campanita De notificación ¿Cuánto hay que hacer? Pero bueno Yo me despido No sin antes Recordales que El misterio está A la vuelta De la esquina No sin antes No sin antes Gracias.